Lo que pasa es que este hospital está paralizado porque cuestión de llovizna, en el 2018 llovió y se inundó 30 centímetros, 30 centímetros. Entonces eso ha infiltrado agua y ha malogrado todo el tipo de infraestructura. ¿Qué tal? Así es, buenos días. Información en vivo desde el interior del Hospital Maternidad Infantil, ubicado aquí en Villa María del Triunfo. Y como se pueden apreciar en las imágenes, es un hospital que está en abandono desde hace cuatro años. Y es que solo se ha construido un 80% y falta un 20% por construir, sin embargo, está paralizado. Nosotros hemos recibido no solamente la queja del personal que trabaja en este centro médico, sino también de los vecinos, quienes en más de una oportunidad ya han hecho este llamado a la municipalidad, pues en el frontis de este hospital hay personas que arrojan basura, hay personas que orinan y pues está en un completo abandono. Para más detalles estamos también con el señor Teófilo Aliaga Larios, el expresidente del patronato del Hospital Maternidad Infantil, para que nos den más detalles acerca de cómo es que se está llevando y cómo es que se paralizó la obra. ¿Qué tal? Buenos días en vivo para Exitosa. Bueno, buenos días, Exitosa, me había agradecido. Lo que pasa es que este hospital está paralizado porque cuestión de llovizna, en el 2018 llovió y se inundó 30 centímetros, 30 centímetros, entonces eso ha infiltrado agua y ha malogrado todo esto la infraestructura. El ministro tiene la autoridad de hacer todo esto. El ministro, el patronato, David Barranco es director del Hospital Materno Infantil. Todo esto para solucionar este problema de acá. Bien, caballero, muchísimas gracias. Entendemos también su molestia, pero como nos comentas, desde hace cuatro años este hospital está inhabilitado. Y el cual sería su plan de contingencia, que son precisamente espacios prefabricados, siguen siendo utilizados cuando hay un espacio que se puede utilizar para que se puedan atender a los pacientes. Por otro lado, también estoy con Robert Jack Tassel, el expresidente del Comité Vecinal, para que nos dé más detalles acerca de la molestia de los vecinos que tienen desde hace cuatro años. Caballero, ¿qué tal? Buenos días, envío para Exitosa. Buenos días. Es lamentable que el ministro de Salud, Hernán Condori, no tome cartas en el asunto. Hemos enviado documentos al ministro. Casualmente yo llamé a la secretaria para sacar una audiencia. Y también al señor Ricaldi, que es el director de la DILI Lima Sur. Están operaciones. Hay varias especialidades que están paralizadas. Bien, caballero, muchísimas gracias. Una vez más entendemos su molestia. Si me acompañas brevemente, Gustavo, se puede ver cómo está la infraestructura ongueada por el agua. Precisamente los cables abandonados. Y hay bastante desorden, como nos comentaron los vecinos. Ellos están bastante molestos porque su plan de contingencia, que iba a durar tan solo unos meses mientras se construía este hospital, sigue siendo utilizado. Sin embargo, no son las condiciones. Bueno, sabemos que hay una brecha, pues, entre el Ministerio de Salud. Sin embargo, esas no son las condiciones para que los ciudadanos que viven en Villa María del Triunfo tengan que tener este hospital. Entonces, esta es la información que tenemos a esta hora de la mañana. María Estefani Tiznado, pre-exitosa Perú, en Lima, 95.5 de la FM, 11 años, integrando al Perú.